Hoy vamos a hacer una pulsera normal. Empezamos con una liga. La ponemos aquí, va para acá. De los colores que quieran. Vamos a ir en zig-zag. Hasta llegar acá. Ya que llegamos ahí, vamos a voltearla. Y vamos a empezar a coser. Desde la rosa, cogemos la morada. Lo ponemos aquí. Luego cogemos la azul. Y la ponemos así. Luego la verde. La amarilla. La naranja. La roja. Y lo vamos a ir haciendo así. Hasta llegar acá. Ya que llegamos a... Ya que lo terminamos. Vamos a coger un clip. Y lo vamos a poner del lado que quieran de las orillas. Metidas entre las dos ligas. Entre las ligas. Entre la liga. Y vamos a cogerla. Vamos a jalar. Y luego la amarramos con la otra. Y te queda una pulsera. Y luego la amarramos con la otra. Y luego la amarramos con la otra.